No hemos jamás lo construido por culpa de no haber aprendido amándose Es preferible vivir un amor al que esté hígado Y tener que llorar por aquel que lo hacía Déjame estar en tus ojos ¿Dónde a veces pretendes quedar? A las horas con el secreto que tanto nos cuesta y nos suena guardar A las horas con el secreto que tanto nos cuesta y nos suena guardar Déjame estar en tus ojos Con un duende sediento de amor Buscando hoy Lo que pensamos aquello que tanto adoramos No nos cuesta y no esto es Nuestro No nos cuesta y no esto es Nuestro ¿Qué es hora? ¿Qué es hora? Deja de jalear Ay, déjame abrazarme a tu boca imposible Como la hierba trepando a tus horas soñando Llegaré a usarte hasta enombrarme y en cada momento a dar Así ¡Vamos, chucote! ¡Abre, chucote! Crack! Para YouTube Queda palito En el canal de Hosh Dani Que retornamos y su nombre recuerdo lograr Déjame estar en sus noches Y el recuerdo más que hoy vendrás con otra Hasta encontrarme sabiendo que siempre conmigo Déjame 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 A una zona Tu boca imposible Como la llena trepando A tus horas soñando Te hilaré Ausente Hasta ilumbrarme en cada momento apagarme La sed Te hilaré Y la llena te la pesca El referente A una zona Y la llena te la pesca Tienen poder A una zona A una zona